A ella le gusta moñarme esa naga y decirme que esto es pa' mi Ella se pone de espalda y meneje ese culo encima de mi A ella le gusta moñarme esa naga y decirme que esto es pa' mi Ella se pone de espalda y meneje ese culo encima de mi Pómalo aplodí La, 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 la que sube, ne La, 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 la La, 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 la que sube, ne La, 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 la Detenío con los grandes pero este parece un bote Súbeteme aquí pa' que rebote, usted menea te Pa' que yo me aloque pero tengo una manguera y te voy a dar que tose En el barrio te dicen la lechera porque tú nunca la guardi y la sácateste pa' fuera Me contaron, terminé el caro de ramera pero tú eres cotizor and los dos hace con cualquiera Múveme ese culo vein, mueveme ese culo vein ¡que ta grandote! A ella le gusto mañana me sonar y decirme que todo sobre por mi Ella se pone de pal de imgoinei ese culo encima de mi A ella le gusta mañana me sanar y decirme que esto su schools Ella se poneする party y maneja ese culo encima de mi La 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 La��릴게요 Mucha es el DH, nigga Uno van a estudio Ríen en la mezcla Ocia, tío, ponme la zona La, 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 la Que suena La, 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 la Ponme a aplaudir La, 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 la Que suena La, 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 la